Aquila Sifi dedica su vida a dar una educación a niñas refugiadas afganas en Pakistán. Por ello y por su valiente e incansable dedicación a pesar de la falta de medios, ha sido galardonada con el premio Nansen, el más importante de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.